Nueva Cero Discotec presenta una producción de Canal Parándola Gay. Conduce Janine Day con el auspicio de Fastest Makosuchi. Presentan Las Reinas de la Ciencia. Backstage, All Star. Queen of the Night, Queen of the Night. Hola, hola, muy buenas noches parte otro reality del Reinas de la Noche. Hoy día fue una gran final y era solamente una noche de eliminación. Y vos, ¿te estáis tomando? Sí, weón. A vos vos sois curadas. Estoy cagada de siempre que tengo penas. Porque se me fue mi cabra. De loca la hueona se puso zapatear la chicha de su madre como si ella fuera Charlotte Chaplin. No, cuá. Hoy día fue el mejor show. Hoy es de ella. De ella. ¡Ah! De ella. De ella. De ella. De precisamente se fue. Porque quien se la pescó durante tantas semanas, así como se la pescó, la echó. La guachita. ¡Hola, guachita! Ella es la que se la pescó durante mucho tiempo y hoy día se echó. Me echó la concha de tu madre. No, después que me partió el hoyo la culeada. No, no, es que de verdad, ordinaria, de verdad, de verdad. ¡Ordinaria! Fue el mes. No soy vos la ordinaria. ¡Ah! Cero talento, maricón. Cero talento. Pero me dejaste las rajas y las dejaste en negra. Y lo peor de todo es que me las re culeé. Me bloqueo de Guasai y todo, pero mi amor, de culeo no hay. ¡Oh! 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 Y tampoco no, y tampoco hay vueltas a para casa, mamita. Tampoco te voy a recibir en mi departamento, ordinaria. Entréjame la toalla y la planta. ¡Anda a buscarla, estaré en conserjería! Acá hay una temática nueva, venir a bailar, zapatea dominicana. Después de todo el regalo que hizo algo hizo algo nuevo. ¿Sí? Ahí te fuiste. Fue súper aplaudió al show cuando terminaste. Pero cuando terminó, ¿qué querés que te fuera? ¡Que podés callar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No vas a decir que su madre cree que porque clasificantes te tengo que aguantar un montón, que aguantar un montón, que aguantar un montón de cosas? ¿Qué te creí? En una clase de tap siempre te enseñan secuencias musicales con las zapatitas pañales pa' acá, pa' acá. Ella vino a mostrar eso. Y que es una secuencia que te enseñan de principio de año. Pero básico, mira, si puede ser... No, escúchame, no, pero escúchame. Puede ser básico. Esa es una clase, ahí no había un montaje. ¡Ojo! Me gustó que yo viniera con las clases y yo tomo a vos, weona. Y ven, ¿por qué no venís con eso? ¿Por qué hoy día hemos estado trabajando en un tan buen espectáculo? Después de la temporada. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya a seguir! ¡Vaya a seguir! Contéstame, ¿vas a seguir? Sí, mami. ¿Vaya a seguir? No, mami. ¿O te vas a quedar cayendo? ¿Te vas a quedar cayendo? Sí, mami. Te agradece porque hoy día la gente vino a ver un espectáculo como si fuera una final. Sí, fue una final porque de verdad estaba lleno. Pero qué penita que tú no vayas a estar en la final. La actitud de esta semana. Estoy indetectable. ¿Cómo estás, vieja? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció la verdadera de un chavo hoy día? Eh... Yo creo que está bien porque los chavos hoy día tuvieron pero... Muy buenos. Muy buenos. Tuvieron súper buenos. Me encantaron. No, quédate con los letras, te ves mejor. Me encantaron. El amor la llegué como... Como ida, no sé. Como que lo dio todo pero estaba como... 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Mi pasada por el reino de la noche a mi juicio, a mi sano juicio, ha sido maravillosa. Y me siento contenta por eso porque sin hacer nada estoy en la final. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Um... ¡Más encima se agarra a pelear con los bailarines en el camarín porque no... Porque no se aprende en las coreos, porque está perdida. ¿Cóndos vais a venir a trabajar? Si decís que vení a trabajar, trabaja, po. ¿Y de verdad que retaste al bailarín? Obvio que sí, lo reté ¿Por qué? Porque yo me preparo como atleta, como lo dije, mínimo seis horas diarias También me preparo como bailarina, cuatro más Dos como cantante, mira, anda sumando Ya, ¿y en qué momento descansáis de la bola y de la curaera? ¿Quién se tiene que ir esta semana bien? ¿Quién se tiene que ir esta semana? La Fedora ¿La Fedora? Sí ¿Y la guachiturra? No, porque la guachiturra tiene condiciones artísticas más que ella Porque hoy día para ganarle a la culé hiciste el soberano, lo dije Ay, pero ¿cómo viste su interpretación? ¿Cómo? Fíjole Si la guachiturra entra hasta que se va, los aplausos siempre son menos para ella Pero en los Lee se deja la zorra y es la que más ha echado gente Pero yo creo que la próxima semana se va a ir ella, porque la Fedora va a llegar a la fina Esa es la gente que va a quedar ahora dentro de la... Sí, pues niña Yo soy de tu hija, pues hermano No, sí ¿Tú no te conocí cuando echaste el camarín? No, sí, pues sí, ¿verdad? La Yerinti dijo, guarde los celulares Pero igual le desconoció ¿No? Esto igual le desconoció No, 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 no A ver, ¿quién? ¿Cómo no te ha conocido? Sí, pues tiene dijeron... No, sí, dijeron como... ¿Y quién es esa mujer tan bella que está ahí? ¿Ahhh? Ahí, 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 ahí se hago cuenta que está quedando la cabeza Eso puede ser mintiendo Te voy a decir primero que tengo respeto a ti mamá ¿A quién es tu mamá? A tú, mamá No... Jamás voy a tener una hija azul calma Se me llegó a quebrar hasta el anillo, ¡Maricon! Pero esta, igual me encantó Siempre lo ha dado todo Pero le falta a tu modelo de mentirigo, a tu modelo de mentirigo, a tu modelo de mentirigo O sea... ¡Qué ramos! Ay prestabones creen que todo se desgarren pero que, hay que gritar hay que gritar a ver desgarren de acá mi sinceridad me parece, para que me preguntaste entonces no venga y contestar de esa manera pues te saco los dedos de un solo chacolito no 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 ¿Quién? ¿El amor? No, y esas cosas son prestas y el amor no tiene nada No, todo se lo prestan pero es guapo Todo lo que tu sabes acá todo es mio Es mi drag, no me lo consigo y de pasar viene mi espectáculo o sea suma 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 y veamos quién es la mejor aunque tú te llevas la corona pero suman me lo paso da lo mío los canarios que no hablen que yo me fui del reinas de la noche porque no me he ido y pertenezco y voy a pertenecer por harto tiempo a farándula gay el gusto no se los voy a dar que me seguirán viendo a la gente que me quiere acá y a las que no me quieren ahí quedarán con las hueas entre los de la oreja nada más yo creo que la pelea de verdad está entre tú y tú y tú sí y vamos a hacer ese lip sync como tipo raven y yo estoy llorando en el escenario y toda la huea gris y como ya sabes tú que vas a estar llorando si el lip sync todavía no se lo manda no importa pero yo voy a seguir llorando porque ahora soy teatral yo creo que va a pasar otra cosa yo creo que se puede ir la guachiturra y quedarse la fedora para finos porque la fedora tiene mucha gente tiene mucho público y hoy día fue la mascota ojo ah la mascota fue la fedora ¿la fedora? ¿pero por qué? a todas a todas ¿pero por qué? ¿por qué Janine? ¿por qué no lo decís tú también? ¿pero qué voy a decir? ¿y por qué me estoy llorando a la fin? yo me voy a dejar de pensar ¿pero qué? que raya lo que dijo la fedora también ella que haciéndose la pobrecita con la guachiturra que la destruían que todo a todas nos destruyen a todas inventan weas a todas nos dicen cosas esta puta va a empezar esta es como no pero es que es verdad mira a la fedora y a la guachiturra la hacen a ti también amiga ¿Quién se tiene que ir esta semana? mira esta semana esta semana está entre esta esta y la guachiturra la guachiturra la guachiturra la guachiturra ¿quién se tiene que ir esta semana? esta concha es su madre por andar infectando gente que se vaya por talento no por infección porque si fuera por infección se tendrían que haber ido todas me quedo sola ella ¿por qué puede ser eso? ¿cómo que hace? ¿quién se tiene que ir para ti en forma personal y desde el corazón? cambia todo cambia cambia esa toda está cantando la cristal y el amor esa fue una asunta virtuosa pero no cambia mi amor más que bueno mi amor ¿le puedes callar conchito madre? que dice que soy la mercedes sol ojalá la mercedes sol ojalá la mercedes sol estuviera como estoy yo ojalá la mercedes sol Espérate, la Mercedes Sosa ya murió. Sí, por muchos años. Junto con la Vivi Croix, perdí. ¡No! No, hacían cínica como en la Mortal Kombat. ¡No! ¡Esto fue cínica! Porque, ¿sabes qué? Porque te decía, te eché de menos, Janine. Te echamos todas de menos. Todas de menos así. No, no, no me vengáis a hablar. ¿Por qué? ¡Fuegona! Te eché tanto de menos y se te sintió tan cínico. ¡Viva! 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 Oye. Janine. Es que soy una de las grandes transformistas del Chile. ¡Eso no me ha dado cuenta! ¡Eso no me ha dado cuenta! ¡Aunque tú no lo creas! Mira, para qué vamos a andar más en hablada y en discurso. es simplemente que te fuiste adiós el show más débil era el de hoy día hoy día y cuando vi el tuyo independientemente de los bailarines que tal es patético pero hiciste super que te importa de las dos más votadas de las dos más aplaudidas una se aprovecha de una circunstancia natural de la vida y la otra y la otra es la Sabrina O'Donnell osea de amor yo no se ahí se aprobundieron meta y meta no digais que no no digais que no que pasa amor tienes que concentrar todas las mierdas que estoy hablando todas pero de acá allá todos esos objetos que tu tenis todas pero el show más aplaudido hoy día no fue porque yo traje a Sabrina O'Donnell fue porque yo traje a una bailarina que es destacada como Sabrina O'Donnell y me puse a la par y demostré que soy un buen profesional y que quiero estar acá y que quiero ganar y la próxima tampoco se la elimina que traiga la rico con 10 en la otra semana pero de verdad tu crees que te podrias ir Siento un super buen exponente del rey Es que ¿sabéis qué pasa, Galiente? Mira, yo te voy a decir algo Cuando yo firme el contrato, no decía que llegaba la firma ¿Ya? Ven, 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 pasamos, corta conmigo Mira, yo siento la animadora de... Que llevo años Se nos ven los pelos iguales, Janine Oye, y de verdad, de verdad Yo jamás filmaba un chato con el Claudio No, es... O sea, yo me entero ahora Que estamos firmando contrato Soy tan weón, papá, ¿eh? ¿Qué se tiene que ir? Mira, 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 mira Ay, yo te lo dije, pero yo no dije eso Dino tú ¿Pero qué te cuesta, Janine? A mí no me cuesta nada A la que le tiene que contar es... No, a mí tampoco me cuesta nada ¿Entonces di loco? ¿Pero es tu programa? Eh, la acedora ¿Y por qué a mí me dijiste otro nombre? Este nombre... Me va a... No, me lo saa Me di cosas ahí ¿Quién me dijes? No, la patona que está al lado mío Mira la concha suave, mira la concha suave Janine, ¿qué te cuesta nada? ¿Por qué te vayas a limpiar el camino fácil? ¿Por eso? ¿Por eso me quería echarar? ¿Pero tú te crees a la pierna? ¿Tú te crees a la pierna? ¿Tú te crees a mí o a ella? No, yo no estoy llegando De verdad, de verdad No lo voy a ir Oh ¿A quién le crees? Sí, es mentira O sea, te conchito no te crees a ti Ya, pero mira, bueno Si es mentira lo que tú me dijiste Arrodillate Mira como soy culiado Se arrodillaste No, no, no Te arrodillaste No, no, no Por haberte arrodillado No, no, no Pero jamás vas a tomar... Dime esa malicón culiado No Mira la concha de su madre ¿Qué le dijiste? Dime la verdad La cara Mentira Mentira ¿Qué le dije a mí? ¿Qué? Está al lado mío ¿Qué le dije? ¡Pero qué le dije a ella? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Yo no me metáis en hueá No la dejo pelada vieja Porque la respeto y la entiendo ¡No! Yo no te voy a querer Si seguís mintiendo malicón ¿Qué quieres que diga? Lo que me dijiste a mí Ha lo hizo ¿Qué le dijiste amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!